beneficios del mango bajar de peso el mango contiene un 83 por ciento de agua y a pesar de su sabor dulce nos aporta pocas calorías y azúcares fácilmente asimilables por ello el mango es una fruta recomendable para estar presente en dietas de adelgazamiento para tomar tanto en el desayuno como en el tentempié satisfaciendo la sensación de saciarnos proporcionando una elevada cantidad de agua y evitando la ingesta de calorías y grasas innecesarias rico en minerales el mango nos aporta también gran cantidad de minerales lo que nos puede ser beneficioso para curar ciertas enfermedades algunos de los minerales que nos aporta el mango son hierro este mineral es esencial para nuestro organismo previene la fatiga y nos ayuda a fortalecer las defensas contra enfermedades cobre beneficioso para el color y la aparición del pelo magnesio nos protege de enfermedades cardiovasculares del estrés o de los dolores menstruales calcio uno de los minerales más importantes para la formación de los huesos gracias a su alto contenido en hierro el mango resulta muy beneficioso para la prevención de la anemia además dado que el mando tiene también un alto contenido en vitamina c nos facilita la absorción del hierro